Luego de ser acusada de violentar los derechos de los niños y crear conflictos en la escuela secundaria Rufino Tamayo, ubicada en el fraccionamiento INDECO del municipio de Santa Cruz, Jogocotlán, Magdalena Pérez García, directora de este centro educativo, desmintió estas acusaciones. Fui adscrita a partir del 26 de noviembre del año pasado a esta escuela por las diferentes anomalías que se suscitaban en la misma. Entonces, siempre yo he practicado con el reglamento, siempre he trabajado con el reglamento, nunca ha sido por mutuo propio o por intereses personales, siempre viendo el interés de la educación, el interés de los alumnos. He sufrido muchos señalamientos, muchas infamias, me he aguantado, mi familia ha estado preocupada por eso, porque me dicen, hija, si lo que tú haces es nada más cumplir con tu trabajo, pero la gente desconoce muchas veces las leyes o las desconocemos la gran mayoría, desconocen la normatividad, los estatutos y pues bueno, contra eso piensan que ellos por el solo hecho de no aceptarles tales o cuáles condiciones, ellos tienen la razón. La escuela está un poquito dividida, porque hay padres de familia que mis respetos para ellos, la educación de sus hijos en casa es excelente, la atención de ellos hacia sus hijos aquí en la escuela también, pero hay algunos padres de familia que sí quieren como que se siga impulsando la impunidad. Estos cuatro padres de familia que siguen haciendo demandas según ellos y que no tienen pruebas es por no seguir la normatividad de la escuela y por querer que yo les dé una carta de buena conducta a sus hijos cuando no se la merecieron. Durante los tres años que estuvieron aquí mostraron poco interés al estudio, pero sí mucho interés al juego, a la agresión y eso como directora yo no lo voy a aceptar. La directora aclaró que no existe conflicto como tal, explicó que solo cuatro padres de familia de alumnos egresados ocasionaron esta situación debido a que sus hijos no recibieron la carta de buena conducta, todo por no acatar los reglamentos de la escuela. Ahora sí que me comisionaron a la supervisión por una llamada que hizo la presidenta del Comité de Padres de Familia al instituto diciendo que estaba deteniendo a los padres porque me querían golpear y eso fue una infamia. No hay delito que perseguir ni yo he actuado en contra de la ley. Magdalena Pérez García afirmó que la escuela trabaja en completa normalidad con sus alumnos y los 160 padres de familia. Además, precisó que su nombramiento como directora está respaldado en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y trabaja legalmente. Con imágenes de Víctor Martínez, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.